San Cristóbal de las Casas Todo el esfuerzo de Morena y de López Obrador desde el 1 de julio, es por congraciarse con la clase dominante y con el gran capital. No hay ningún indicio que diga que es un gobierno progresista, sus principales proyectos van a destruir los territorios de los pueblos originarios, el millón de hectáreas en la Lacandona, y el tren del Itzmo o el corredor del Itzmo que quieren hacer. Subcomandante Moisés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN sigue el minuto a minuto. Así fue el primer foro de pacificación en Ciudad Juárez tras iniciar su participación en el encuentro de redes de apoyo al Consejo Indigna de Gobierno, SIG, en el Caracol de Morelia. El subcomandante Moisés también presentó un análisis de lo que pasa en el mundo, en el continente, en el país, en la región y lo local, para que en diciembre de este año realicen una reunión internacional de redes, como quiera que se llame. Nosotros proponemos que nos llamemos, Red de Resistencia y Rebeldía y cada quien su nombre. Durante el segundo día de actividades del Festival, Comarte 2018 que culminará el 9 de agosto dejó en claro que a pesar del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, como es seguirán en resistencia sus comunidades, al igual que en el evento donde participa la dirección colectiva de EZLN, 90 comandantes y comandantes, seguimos caminando con dos pies, la rebeldía y la resistencia, el no y el sí. En el séptimo y último punto de propuestas que hacen del análisis que presentaron, ofrecieron que dicho encuentro se realice en alguno de los caracoles zapatistas, en el caracol de Oventico en el Cidesi, continuando así las celebraciones de los quince grado aniversario de la fundación de los caracoles zapatistas. El no al sistema, y sí que tenemos que construir nuestro propio camino hacia la vida, nosotros tenemos nuestra propia fuente de sabiduría que nos guía, como debemos hacer, que es nuestra propia tradición. Pero pensamos, que en los demás casos es otra, es diferente, por eso decimos, el zapatismo no se puede exportar, ni siquiera a otras regiones de Chiapas, sino que tienen que seguir con su propia lógica. Lee también, salario mínimo será suficiente en 2019 y se buscará que se duplique, Gerardo Esquivel en el marco del comparte 2018, por la vida y la libertad criticaron que Centroamérica se empiece a convertir, de un, territorio olvidado, en un problema para el gran capital, porque es un gran proveedor de migrantes y eso le va a asignar a México y en concreto, al sureste mexicano el papel de muro. Cuando Donald Trump dice que quiere construir un muro y todos están pensando en el río Bravo, Donald Trump está pensando en el Suchiate. En la realidad el muro está en México para detener a los que vienen de Centroamérica y esto tal vez pueda ayudarles a entender por qué Donald Trump, el 2 de julio, saludó a Juanito Trump que había ganado las elecciones en México, en este evento donde se hacen presente los comandantes insurgentes Galeano y Moisés, permiten el acceso a varones debidamente requisitados, pero adultos mayores tendrán atención especial y un alojamiento digno, garantizándose seguridad en la entrada principal para evitar que ingresen personal de gobierno. La clausura del evento se llevará a cabo por el subcomandante Galeano. Lee más, Política Morena eliminará carácter punitivo a la reforma educativa, Batres Política Tefalista entrega de Constancia de May.